¡Suscríbete al canal! Yo no sabía lo que era. ¿Qué sentís? Me falta el aire, tengo una tos seca, como si fuera un hilito acá. ¿Qué tipo de asma te han dicho que es? Bronquial por reflujo. Bueno, mira, asma bronquial. ¿Inspirativo o expirativo? No sé. ¿Inspirativo cuando vos decís... Y expirativo cuando vos decís... Ins, ins. ¿Me salió bien? Sí. ¿Cuál de los dos? El ins. Es, bueno. Entonces, ¿cuándo empezaron a aparecer los síntomas del asma? Hace un año y medio. Hace un año y medio. ¿Y antes no? Sí. ¿Cuándo? No, cuando nací mi mamá me contó que no respiré, no lloré al nacer. No, no, chup, 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 chup. ¿No? Bueno, cuando murió mi papá, al año y medio. Cuando muere tu padre vos empezás a tener asma. Sí. Bien. De tu familia, si tuvieras que elegir a una persona, de tu familia original, que te invade tu espacio aéreo o que te chupa el aire, que no te deje ser libre, ¿a quién elegirías? ¿De mi familia original? Sí. Nadie. ¿Quién de tu familia te hizo sentir que la libertad es peligrosa? No sé. ¿Actualmente tenés asma? Hace un año y medio. Sí, estoy medicada. Pero anteriormente también tenías asma. ¿Apareció el asma durante tu vida? ¿Varias veces? No. No, desde el año y medio a los 48 años. No. Bueno, hoy tenés asma. Sí. ¿Hoy con quién vivís? Con mi marido. ¿Sentí que tu marido te chupa el aire? No. ¿Está acá? ¿Acá? ¿Está acá tu marido? No. Mira, el asma es un conflicto en el que una persona siente que le absorben el espacio aéreo, el aire. La persona siente que está respirando un ambiente enviciado que no es el de uno. Por lo tanto, son emociones ocultas, en donde si hay asma, habría que preguntarse a dónde nos sentimos sofocados. ¿Quién es la persona que yo siento que me sofoca y que a lo mejor no tiene esa intención de sofocarme, pero por el conflicto y el miedo de esa persona provoca una cierta sofocación en mí? Y siento una sofocación porque siento que no puedo respirar como yo quiero respirar, tranquila. Entonces, por eso el que tiene asma siempre tiene la misma situación que le acontece permanentemente, la misma reacción también. ¿Qué significa esto? Quiero libertad, quiero respirar, quiero ser libre. El aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad. Entonces está en peligro tu libertad y seguridad. Pero que has vivido una situación, no hay ninguna duda, que te has programado el asma, no hay ninguna duda. Hoy por hoy, si seguís teniendo asma, es que estás conectándote a esa emoción. Entonces, tenés que ir al punto clave que tiene que ver con lo que hoy estás viviendo. Si hay algo que vos nos decís o nos querés expresar, porque es una situación íntima, es comprensible. Pero si realmente querés encontrar la relación que hay entre el asma y el conflicto biológico inconsciente, podemos ya mismo encontrar lo cual es. Y te vas a dar cuenta que hoy estás conectado a esa emoción. Una sensación en la que uno se siente sofocado. Y al mismo tiempo también, una sensación en la que uno una... Escuchá lo que te voy a decir. Una persona que vigila la libertad del otro, es lo mismo, exactamente lo mismo. Quiero, de alguna manera, absorber el aire, que su libertad no sea para mí peligrosa, y eso te puede producir una situación de asma. ¿Me entendés? Sí. ¿Cuánto tiempo has estado vigilando la libertad del otro? Sin juzgar, por supuesto, son emociones. ¿Cuánto tiempo estuviste vigilando la libertad del otro? Porque la libertad del otro puede ser peligrosa para tu vida. Porque si esa persona es libre, entonces, ¿qué pasaría? Vos tendrías que respirar tu propia libertad, y no podrías respirar tu propia libertad. Porque siempre has estado sujeta a la libertad del otro. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Quién te ha enseñado o dónde has aprendido a que eso sea funcional? ¿De dónde viene? Eso puede venir de la figura del padre o de la madre. Entonces, de alguna manera, cuando eras niña, probablemente también te haya pasado lo mismo. Probablemente. Hayas querido vigilar la libertad del otro. Probablemente, no solamente de tu marido, sino de tus hijos también. Quizás a lo mejor tus hijos querían ser libres, y de alguna manera para vos eras peligroso. Eso también son estreses, estreses que no se expresan, no se dicen. ¿Te resuena? Sí, una parte sí. ¿Cuál parte? La del marido. La del marido. La de los hijos no. Bueno, ahí está. Gracias.